Este video es parte del especial Tarantino, uno donde repasamos la filmografía del director, exploramos su marca personal y además nos preparamos para el estreno de su nueva película One Upon a Time in Hollywood, por lo que les recuerdo estar pendientes al canal, que mucho más contenido interesante viene en los próximos videos. Reservoy Dogs o Perros de Reserva, como se conoce en gran parte de Hispanoamérica, fue el primer largometraje del director, Quentin Tarantino, uno que nos relata el robo de unos diamantes por un grupo de ladrones profesionales y cómo uno de ellos puede ser un oficial de policía en cubierta. Con un guión inteligente y actuaciones destacables, el filme logró un éxito en distintos festivales y hoy en día se considera una película de culto. Es por ello que en este video decidí traerte 36 curiosidades de la película para que compartas con tus amigos, por lo que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. Número 1. El presupuesto de la película era tan bajo que muchos de los actores simplemente usaban su propia ropa como vestuario, sobre todo la chaqueta de chándal de Chris Penn. La diseñadora proporcionó los trajes negros de la firma de forma gratuita, en base a su amor por el género de películas de crimen estadounidense. Steve Buscemi llevaba sus propios jeans negros en lugar de pantalones de traje. Número 2. A Madonna, que es el tema principal de la conversación de apertura del filme, le gustó mucho la película, pero refutó la interpretación de Quentin Tarantino de su canción Like a Virgin. Ella le dio una copia de su álbum erótica firmado al director con una dedicatoria. A Quentin no se trata de penes, se trata de amor. Con cariño, Madonna. Número 3. El presupuesto no cubriría la asistencia policial para el control del tráfico, por lo que en la escena en la que Steve Buscemi obliga a una mujer a salir de su automóvil y se sube en él, solo se podía filmar cuando los semáforos estaban en verde. Número 4. Quentin Tarantino originalmente iba a interpretar al señor Pink, aunque se aseguró de dejar que todos los demás actores audicionaran para el papel. Cuando Steve Buscemi vino a verlo, Tarantino le dijo que realmente quería el papel para sí mismo y que la única forma en que él podría arrebatárselo era haciendo una audición sublime. Buscemi cumplió debidamente y el resto es historia. Número 5. El verdadero nombre del señor Blunt interpretado por Michael Madsen es Vic Vega. Ese es el mismo apellido de Vincent interpretado por John Travolta de Pulp Fiction. Tarantino reveló que Vic y Vince son hermanos. También tenía la intención de hacer una precuela de ambas películas llamada Double B Vega, protagonizada por los hermanos Vega respectivamente. Pero Madsen y Travolta eventualmente se hicieron demasiado viejos para repetir sus papeles y Tarantino abandonó el proyecto. Número 6. Según una entrevista en el DVD, Michael Madsen dice que Kirk Balz pidió viajar en su baúl para experimentar cómo era realmente. Madsen estuvo de acuerdo, pero decidió a medida que avanzaba que este era el momento para el desarrollo de su propio personaje. Así que condujo por un largo callejón con baches y luego por una entrada de Taco Bell antes de llevar a Balz de regreso al estacionamiento y dejarlo salir. Número 7. En una entrevista con la BBC en 2009, Quentin Tarantino dijo que estaba orgulloso de que la película esté a menudo en las 10 mejores películas de atracos, aunque en realidad nunca se ve el robo. Número 8. Tim Rose se negó a leer el guión de la película. Insistió en salir a beber con Quentin Tarantino y Harvey Keitel. Aceptó leer para ellos cuando estaban todos borrachos. Número 9. El departamento del señor Orange estaba arriba del almacén donde se desarrolla la mayor parte de la película. Los realizadores lo redecoraron para que aparezca un apartamento a fin de ahorrar dinero en la búsqueda de un apartamento real. Número 10. La película se filmó en 35 días. Número 11. Para el lanzamiento europeo, la distribuidora utilizó carteles de una hoja para cada uno de los personajes principales. Esta era una estrategia bastante novedosa en ese momento, que ahora se ha generalizado. Número 12. Quentin Tarantino quería que el actor James Woods desempeñara un papel en la película y le hizo 5 ofertas de efectivo diferentes. El agente de Woods rechazó las ofertas sin mencionarlo al actor, ya que las sumas ofrecidas estaban muy por debajo del salario habitual de Woods. Cuando Tarantino y Woods se conocieron por primera vez, Woods se enteró de la oferta y se molestó lo suficiente como para conseguir un nuevo agente. Tarantino evitó decirle a Woods qué papel le ofrecieron, porque el actor que interpretó el papel fue magnífico de todos modos. Se ha especulado que el papel al que se refería Tarantino era al señor Orange. Número 13. El título de la película llegó a Puentin Tarantino a través de un cliente en el ahora famoso Video Archives donde trabajó el director en su juventud. Mientras trabajaba ahí, Tarantino a menudo recomendaba títulos poco conocidos a los clientes, y cuando sugirió Adiós a los niños de 1987 de Lois Mell, el cliente respondió burlonamente, no quiero ver ningún perro de reserva. Sin embargo, el título nunca se menciona en la película. Número 14. Armado con 30 mil dólares y una cámara de 16 milímetros, Quentin Tarantino estaba listo para hacer la película con un grupo de amigos, incluido su socio productor, Lawrence Bender, quien iba a interpretar a Nice Good Eddie. Fue entonces cuando Tarantino recibió un mensaje de respuesta de Harvey Keitel, preguntándole si no solo podía estar en la película, sino ayudar a producirla. Keitel se había involucrado a través de la esposa del maestro de clase de actuación de Bender, quien había logrado obtener una copia del guión. La participación de Keitel ayudó a elevar el presupuesto a 1.5 millones. Número 15. Quentin Tarantino tuvo que luchar contra el jefe de Miramax, Harvey Weinstein, para mantener la escena de tortura en la película, ya que Weinstein sintió que tendría un grave efecto negativo en el público. Tarantino se mantuvo firme, y Weinstein finalmente cedió. Número 16. El Cadillac Coupe de Bill del Sr. Blunt pertenecía al actor Michael Madsen, porque el presupuesto no era lo suficientemente grande como para alquilar un automóvil para este personaje. Número 17. En una entrevista con Empire Magazine, el criminal de carrera Edward Bunker, quien da vida al Sr. Blue, declaró que la película no era realista. Nunca habría considerado cometer un robo con cinco personas que no conocía, y por lo tanto no podía confiar en ellos. También comentó que sería extremadamente insensato que la pandilla bestia distintivamente desayunara públicamente juntos de antemano. Cuando surgiera la noticia del robo, los testigos estarían seguros de recordarlos. Número 18. La película se estrenó en Estados Unidos casi sin promoción, por lo que no le fue tan bien en taquilla. En Inglaterra, sin embargo, fue un éxito tan grande que Quentin Tarantino sería acosado mientras caminaba por la calle en Londres. Los cineastas británicos han sido influenciados por él desde entonces. Número 19. Uno de los anuncios en radio escuchados en el fondo es para promocionar Jack Rabbit Slims, el restaurante ficticio de los años 50 y hogar de la Maltea de 5 dólares, que también apareció en Pulp Fiction, cuando Vincent y Mia van a cenar. Número 20. Según Steve Buscemi, en una reciente entrevista de podcast, todos tuvieron un momento difícil con Laurence Tierney, porque se distraía fácilmente y se olvidaba de sus líneas. Quentin Tarantino y todos los demás estaban tan molestos con él que Quentin despidió a Laurence al tercer día de filmación. Número 21. Robert Kurtzman hizo los efectos especiales de maquillaje totalmente gratis, con la condición de que Tarantino escribiera un guión para una película que más tarde se llamaría Del Crepúsculo al Amanecer, de 1996, basada en una historia de Kurtzman y que fue dirigida por el amigo de Tarantino, Robert Rodríguez. Número 22. En 2014, Quentin Tarantino reveló en una entrevista que todo el presupuesto de la banda sonora se gastó para asegurar Stuck in the Middle with You, para la película obviamente. Tarantino se contentó con no tener otra canción en la película mientras pudiera usar esa. Las otras canciones fueron aseguradas gracias a que los productores lograron hacer un contrato discográfico para la banda sonora. Tarantino y los productores eran conscientes de que ese plan podría no haber funcionado en absoluto. Número 23. La película contiene 272 usos de la palabra Fart. Número 24. En la primera proyección de la película en el festival de cine de Sundance, Quentin Tarantino se puso de pie en medio de la película y les dijo que dejaran de proyectar, debido al hecho de que toda la película se filmó en pantalla panorámica y el proyector solo tenía un lente de tamaño normal, no pensada para pantalla panorámica, por lo que la mitad de lo que fue filmado no estaba en la pantalla. Número 25. La línea de diálogo donde el señor White le dice al señor Pink, te necesito tranquilo, ¿estás tranquilo? Fue agregada al guión después de un conflicto entre Lawrence Tierney y Michael Madsen. Para romper la pelea y seguir filmando, Quentin Tarantino le dijo a Tierney, Larry, te necesito tranquilo, ¿estás tranquilo? Número 26. El agente de la editora Sally Mank originalmente presionó para no tomar la película. Mank no estuvo de acuerdo y editó las primeras seis películas del director. Número 27. La frase Let's go to work a menudo se atribuye a esta película, pero en realidad proviene de The Professionals de 1966, una de las películas favoritas de Quentin Tarantino. Número 28. En el flashback del señor White, Joe le pregunta sobre una chica llamada Alabama. Esa es una referencia al personaje de Patricia Arquette de True Romance. Quentin Tarantino ha declarado que originalmente tenía la intención de que este personaje se reuniera con Mr. White y se convirtieran en socios del crimen. Cuando se lanzó True Romance en el 93, se cambió el final y esta historia de origen se volvió inconsistente. Alabama nunca se encontró con Mr. White. Número 29. Quentin Tarantino escribió el primer borrador del guión en tres semanas y media. Número 30. Tarantino está considerando usar Ballroom Blitz de Sweet como una canción alternativa para la escena de la oreja, pero fue con Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel con la que se decidió al final. Número 31. Quentin Tarantino y el productor Lawrence Bender solían bromear diciendo que eran las personas más inexpertas en el set. Número 32. Durante una proyección en el festival de cine de Sidgues, 15 personas salieron caminando de la sala, incluidos Wes Craven y el artista de efectos especiales de maquillaje, Rick Baker. Más tarde, Baker le dijo a Quentin Tarantino que tomara la huelga como un cumplido y explicó que la violencia le resultaba desconcertante debido a su mayor sentido de realismo. Tarantino comentó al respecto en ese momento. Sucede en cada proyección. Para algunas personas la violencia o los groserías del idioma son una montaña que no pueden escalar. Está bien, no es su taza de té, pero me satisface ver que los estoy afectando. Quería que esa escena fuera inquietante. Número 33. Sobre su decisión de no mostrar el atraco en sí, Tarantino ha dicho que la razón era inicialmente presupuestaria, pero que siempre le había gustado la idea de no mostrarlo, y se quedó con esa idea para hacer que los detalles del atraco fueran ambiguos. Él ha dicho que la técnica permite darse cuenta de que la película es sobre otras cosas, un esquema similar de la trama que aparece en la obra de teatro, Glengarry, Glen Ross, y su adaptación cinematográfica, en la que el robo mencionado nunca se muestra en la cámara. Tarantino ha comparado esto con el trabajo de un novelista, y ha dicho que quería que la película tratara sobre algo que no se ve, y que quería jugar con un reloj de tiempo real en lugar de un reloj de película. Número 34. El almacén donde se desarrolla la mayor parte de la película alguna vez fue un depósito de cadáveres y por lo tanto está lleno de ataúdes. El señor Blunt no se sienta en una caja, en realidad es un viejo coche fúnebre en el que se posa. Número 35. En una entrevista presentada en el documental I am a Fishhead de 2011, el psicólogo Robert D. Hart informa que el señor White, interpretado por Harvey Keitel, y el señor Blunt, interpretado por Michael Madsen, ilustran las diferencias entre los diagnósticos de salud mental, de la sociopatía y la psicopatía. White es un sociópata, un criminal profesional que sin embargo tiene cierta lealtad y normas de conducta. No le agrada la violencia, pero considera el uso de la fuerza como una necesidad ocasional en su vocación. En contraste al señor Blunt, le gusta torturar al oficial de policía capturado. El señor White describe explícitamente al señor Blunt como un psicópata y condena sus disparos imprudentes hacia las personas y su agresión excesiva solo por satisfacción. Número 36. El famoso Wilhelm Scream se escucha cuando el señor Pink empuja a un peatón en la acera mientras los policías lo persiguen durante su escape del fallido robo de joyas. Esas han sido 36 curiosidades de Perros de Reserva. Si ustedes saben alguna otra curiosidad de la película, déjenla en la sección de los comentarios. Si les ha gustado el video, dejen su like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en ver el nuevo contenido. Les recuerdo que este video es parte del especial Tarantino, uno donde repasamos la filmografía del director, exploramos su marca personal y además nos preparamos para el estreno de su nueva película One Subuna Time in Hollywood, de la que ya faltan menos de 10 días para poder disfrutar, por lo que les recuerdo estar pendientes al canal, que mucho más contenido interesante viene en los próximos videos. Yo me despido, mi nombre es Izvi Adonira, hace estar en Cinema Igis, el escondite perfecto de los cinéfilos, nos vemos en el próximo video.